Hola chicos, en este video tenemos dos líneas, línea 1 y línea 2. La línea 1 nos da en su ecuación, y si te das cuenta es la forma 4, forma simétrica o intersección, disculpame, aquí me equivoqué, es igual a 1. La línea 2 pasa por el punto 4,5, y la información que nos dicen, algo muy importante, es que la línea 1 es paralela a la línea 2, y te voy a decir lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar las dos líneas, 1 y 2, vamos a encontrar la forma pendiente e intersección, que sería la forma 1. También vamos a hacer la gráfica, que te la voy a mostrar, pero sería en software de computadora. En una página en línea. Pero bueno, primeramente tenemos la línea 1 y la línea 2, y bueno, también te voy a hablar sobre el paralelismo, pero te lo voy a mencionar más adelantito. Entonces tenemos la línea 1, y la voy a convertir a la forma 1, que es un pendiente e intersección. Y si te das cuenta, en la línea 1 ya tengo dos puntos. Recuerda que esta es la intersección en X, y esta es la intersección en Y. Por lo tanto, la línea 1 pasa por los puntos, menos 3,0 y 0, menos 5. Y creo que ya te había dicho anteriormente, cuando tengamos dos puntos, por los que pasa una línea, lo mejor sería el plazo número 1, sacar la pendiente. Entonces obtengamos la pendiente. Vamos a decir que este es el punto 1 y este es el punto 2. La pendiente es igual a Y2, menos Y1, sobre X2, menos X1. Entonces esto es igual a menos 5, menos 0, entre X2, 0, menos, menos 3. Entonces esto sería, menos 5, menos 0, menos 5. Y2, menos con menos más, entonces sería menos 5 tercios. La pendiente de la línea 1, N1 la voy a llamar, menos 5 tercios. Entonces, voy a obtener la forma 1, pendiente e intersección. No voy a necesitar hacer nada, ya tengo la pendiente, y ya tengo la intersección en Y, que sería menos 5, entonces por lo tanto puedo escribir la forma 1. que sería Y igual a MX más B, que sería la M, menos 5 tercios de X, más B. Y en este caso B sería negativa, menos 5. Esta sería la forma 1 de la línea 1. Muy bien. Ahora trabajemos con la línea 2 y regresemos al concepto de paralelismo. Para que dos líneas sean paralelas, únicamente lo que necesitamos es que sus pendientes sean iguales. Entonces, dos líneas paralelas a través del plano, jamás de los jamases se van a tocar, nunca, nunca se van a tocar. Por lo tanto, habiendo dicho eso, que las pendientes deben ser iguales, voy a decir que M2, la pendiente de la línea 2, es igual a la pendiente de la línea 1. Entonces, la pendiente de la línea 2 sería igual a menos 5 tercios. Ya tengo la pendiente. Ok. Recuerda que voy a encontrar la línea 2 en su forma pendiente-intersección. Entonces, ya tengo la pendiente. ¿Y qué más tengo de información de la línea 2? Un punto. Entonces, tengo la pendiente y un punto. ¿Qué forma puedo utilizar? Forma punto pendiente. Que sería Y menos Y1 es igual a MX menos X1. Por lo tanto, voy a sustituir valores. Y menos la Y1, que sería 5. Es igual a la pendiente menos 5 tercios. Multiplica X menos 4. Esta es la tipo 2 de la línea 2. Pero no me pidieron esta, me pidieron la 1, que es pendiente-intersección. Entonces, paso el menos 5 para acá. Sería Y es igual a, y ya realizo esta multiplicación, menos 5 tercios de X. Menos por menos, más, más 5 por 4, 20 tercios. Este menos 5, pasa por acá, más 5. Y continuo, Y es igual a menos 5. Ah, aquí me equivoqué. Aquí este va sobre 3. Menos 5 tercios de X, más, porque estos dos están sumando. Te recomiendo que saques tu calculadora. Y realizo esta operación, 20 tercios. Recuerda que ya te había comentado cómo sumar fracciones. 20 tercios más 5. En la calculadora sería 20 tercios más 5, así. Recuerda que podemos usar esta tecla y le presionamos igual. Me dio este valor, Shift. Y luego la tecla ABC. Y me da 35 tercios. 35 tercios. Entonces, esta es la forma 1 de la línea 2. Si te checas las dos, deben de tener la misma pendiente, menos 5 tercios. Menos 5 tercios. La intersección de la línea 1 es, en Y sería menos 5, 0,5 menos 5. Y de aquí sería 0,35 sobre 3. Te recuerdo que ambas líneas son paralelas. Gracias.